Meterme al alma de las muñequitas y yo quisieras Como esas de chicas, meterme al alma de mis muñequitas Y yo conocí a poncha y se casó con pancha Y todo por culpa de esa fechita Y yo conocí a poncha y se casó con pancha Y todo por culpa de esa fechita Y ahora poncha esta, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa fechita Y ahora poncha esta, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa fechita Gracias por ver el video.